bueno bueno hoy es el día 15 y vamos a traer a través de los perritos este azabache si vemos como aunque sea negro ahora le están saliendo ya pelitos más blancos por las zonas y será luego un perro muy bonito qué pasa que aún no ha abierto los ojitos ya los abrirá los otros ya no ha abierto bueno vamos a pensarlo porque hacia abajo a ver a ver a 995 chaval 995 a ver este mira 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 a ver los ojos o no pues ya no quiere mirar pero ya había todos los ojos aquí no hola 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 vamos a ver su saludar espera hola abren los ojitos y soy un poquito aquí bien pues no está perdiendo pues 962 962 venga la quita gana y saluda a los ojitos hola se ve bien se ve bien hola 360 grados ya tiene fuerza para papá 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 a ver la quita un poquito vamos a vamos a empezar a ver al suelo usted venga la nana aquí y usted usted aquí luego 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 pues que 9 50 que se nota que los grandes como ya tienen ojos se mueven más se adelgazan o qué o porque es un pipí y eso no sé y en una cena y vamos a repensar aquí aquí están todos aquí vamos a pensar esta vez no haber sabido un el error de calibración pues no no hay error de calibración pues sí mira aquí mil gramos venga ya está tú eres el más gordo ha ganado al final ha ganado la carrera del máximo esperado mira mira que cerdo mira, mira, mira que cerdo mira otro cerdo aquí bueno, pues ya está